Muy bien, continuidad del noticiero, lo había prometido Pablo con invitados. Vamos a recibir a quien es precandidata a vicegobernadora por el Frente Progresista Cívico y Social, acompañado por todo el arco político local y regional del Frente Progresista. Hola, está Vicky Tejeda, quien va a acompañar a Antonio Bonfatti en la fórmula. Bienvenida a Cañada de Gómez. Muy buen día. Fernando Mauroni, precandidato a intendente. Verónica Mosconi, quien encabeza la lista de concejales. Y Fabián Cejas, precandidato a Senado. ¿Cómo va Fabián? Muy bien, muy bien. Bueno, junto a Fabián y ahora se suma toda la gente aquí de la ciudad recorriendo el departamento. Imagino algunas ciudades de Iriondo. Estuvimos en Correga, bueno, ahora llegamos a Cañada y la verdad recorriendo muchísimo nuestra provincia, como ya lo venía haciendo. Yo actualmente soy diputada provincial. Como diputada llevo recorrido más de 200.000 kilómetros y bueno, ahora la campaña ya no hemos sumado, pero venimos recorriendo, visitando, acompañando, recorriendo muchas industrias, comercios, visitando instituciones y bueno, obviamente llevándonos la realidad de cada localidad. Oriunda de Coronda. De Coronda. De Coronda. Capitán Nacional de la Frutilla. Sí, señor. Y de origen radical, digamos. Sí, así es, soy radical dentro del Frente Progresista. Siempre hemos sido parte del Frente y obviamente pensando en esta construcción que ya lleva más de 20 años de trabajo, de diálogo, de ganas de escuchar y de llevándolo a la práctica. ¿Qué significa como mujer ser la elegida por Antonio para compartir la fórmula? Sí, en realidad no solamente Antonio, sino el Frente Progresista en mi partido. Fue un proceso, no fue de un día para otro y esto tiene que ver con discusiones que se vienen dando dentro del Frente Progresista de la mirada que tiene la mujer, de la mirada que tenemos los jóvenes y el aporte que podemos hacer, pero también del interior, porque claramente se tiene en cuenta cuando uno analiza las fórmulas. Generalmente son de las grandes ciudades los que las conforman. Bueno, Coronda, una ciudad del interior que tiene 18.000 habitantes, también ha sido que se ha puesto una mirada en el interior, en una joven y en una mujer. Bien. ¿Y qué te propones? Bueno, la verdad... Junto a Antonio Donfati si llegan a ser gobierno en el trabajo cotidiano, en los proyectos que están ideando, que de alguna manera están transmitiendo a la gente. Sí, la verdad que nos venimos reuniendo periódicamente, ya lo venimos haciendo y analizando de las recorridas, también planteando la realidad de cada una de las localidades, como te decía, de las instituciones, que la verdad que en nuestra provincia son distintas, también la realidad de distintos departamentos. Antonio es una persona que ha recorrido muchísimo nuestra provincia, que fue gobernador, persona sólida, que conoce. Nosotros estamos tratando de aportar nuestra realidad como jóvenes y de lo que estamos viendo y obviamente teniendo mucho en cuenta reclamos que saltan en general a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, como es la cuestión de la falta de una herramienta financiera que pueda sumar. Justamente hoy venimos de una fundición que lo que nos planteaba era necesitan un crédito para poder poner en marcha una máquina. Y una fuerte apuesta a la industria, pero también hablaban de la incorporación de nuevas tecnologías a la industria santa fecina. Así es, obviamente lo que nosotros queremos aportar es un cambio de matriz productiva, teniendo en cuenta no solamente a la producción primaria, sino también a las industrias, a los talleres, a los comercios, y también teniendo en cuenta a los emprendedores. Miren, de esta recorrida la verdad uno conoce a muchísimos jóvenes que quieren emprender, que quieren arrancar, pero les falta esa herramienta financiera para poder, como te decía, arrancar. Y si no, también para los que ya están en marcha, que puedan invertir, como por ejemplo esta industria que visitamos, que necesitan poner en marcha una máquina para mejorar la producción, para tecnificar y para avanzar y para agregar valor. Claramente esto es lo que queremos hacer con Antonio, también teniendo en cuenta las energías renovables, no solamente pensando en el cuidado del medio ambiente, que es fundamental, no solamente para pensar en las generaciones de hoy, sino en las generaciones futuras, pero también en los costos y en el ahorro que genera, tener en cuenta las energías renovables. Pero también muy fuertemente invertir en lo que es Hábitat, el gobernador Miguel Lifchi y el vicegobernador Carlos Facendini han invertido, se ha puesto en movimiento todo lo que tiene que ver con Hábitat, pero necesitamos seguir mejorando y seguir escuchando para poder llevarlo a cabo, como es en Programa Lote Propio, en distintos programas que se llevan a cabo. En tu caso, ¿por qué dentro del Frente Progresista? Porque la UCR ha tomado diferentes caminos de acuerdo a cada uno de los referentes, algunos se han situado en el sector de Cambiemos y otros han quedado dentro del Frente. En tu caso, ¿por qué dentro del Frente? En mi caso, particularmente, y en el de más de 200 radicales que encabezan lista dentro del Frente Progresista, es porque obviamente comungamos y compartimos los mismos valores, pero tenemos la misma mirada que podemos coincidir o no en algunos temas, pero que sobre todo el diálogo y pensar en el vecino y tener sensibilidad social. Hoy vemos que muchísimos de las provincias que conforman nuestro país se han volcado, obviamente, al sector de Cambiemos, pero nosotros muy fuertemente creemos en esta forma de hacer política, creemos en el proyecto y pensamos y escuchamos a los vecinos y vecinas de nuestra provincia. Bien. Aprovecho un toque cortito con cada uno de los referentes. Bueno, Fernando Mauroni, días para las PASO, ¿cómo se vive una nueva elección que se viene? ¿Cuál fue el último contacto que han tenido con los vecinos y qué se vislumbra de cara al domingo? Bueno, fin de semana aprovechamos para visitar, para recorrer los distintos barrios de la ciudad, algunos merenderos que hemos recorrido, pero bueno, tranquilos, bien, confiados, llevándole nuestras propuestas a la gente. Y bueno, tratar de llegar hasta el último rincón, porque queremos que conozcan nuestras propuestas, que sabemos que es lo que le está haciendo falta a la ciudad, tener una alternativa progresista en contraposición a todo lo que se viene ofertando. Verónica Mosconi va por un lugar en el Consejo, una elección clave. Bueno, ¿cuál es la sensación, Verónica, de estos últimos días antes de las PASO? Después falta, va a faltar un otro periodo más para llegar a la elección definitiva, pero bueno, un consejo que verá a ver cuáles son los candidatos que en junio puedan llegar a asumir. Así es, bueno, primero pido disculpas porque estoy casi sin voz, pero en esta oportunidad la verdad que bien, recorriendo también instituciones, los barrios, a diferencia de otras listas, nosotros no nos encuentro trabajando en época de elecciones, entonces este trabajo se nos hace mucho más fácil, vincularnos con la participación activa en cada barrio, con cada vecino y llevando nuestra propuesta, como bien dice Fernando. Está en esta oportunidad el Frente Progresista en esta lista, encabezada por mí no solo hay radicales y socialistas, sino un grupo de personas independientes que se sumaron, como bien decía Vicky, a los valores del Frente Progresista. Así que bueno, la verdad estamos muy contentos, le pedimos a todos que nos acompañe redoblando los esfuerzos para este primer 28 de abril. Muy bien, y Fabián Ceja me contará cómo fue la recorrida por el departamento, el tratar de llegar a todas las localidades, sabiendo de que bueno, Cañada de Gómez es una localidad fuerte por el caudal de votantes, pero de recorrida por cada uno de esos pueblos y ciudades, para intentar convencerlos que Fabián Ceja es la opción, a la senaduría. Lo primero que pretendemos, Cristian, es que el Frente Progresista retenga la banca de la senaduría provincial. Suena muy raro eso, pero bueno, digamos. Digo, suena raro porque de alguna manera somos coherentes con nuestras ideas, con nuestros valores, por eso esta mesa. Digo, tiene que ver con convicciones, con tener la sensibilidad para con el otro. Digo, el Frente Progresista en Santa Fe invierte en salud, algo que no está ocurriendo a nivel nacional, invierte en educación, programas que se caen a nivel nacional, genera una fuerte inversión en la obra pública, acueductos, rutas provinciales, hospitales, escuelas. Digo, habla de la sensibilidad necesaria para construir en política con el ciudadano. Digo, no ocurre con el gobierno nacional. Nuestro departamento, Cristian, le ha aportado en esta cosecha, o le va a aportar, más de 4.000 millones de pesos solamente en retenciones. De eso no vuelve un peso. Los legisladores provinciales tenemos que poner los pantalones y defender los recursos que son los de los santafesinos. No es posible que todavía el gobierno nacional siga exprimiéndonos el trabajo y la producción de los santafesinos. Por ende, creemos que hay que trabajar codo a codo con los presidentes comunales, con los intendentes, con las instituciones de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, pero siempre planteando que las prioridades están en los ciudadanos. Está la necesidad de que todos los pueblos tengamos red de saneamiento ambiental, que tengamos las cloacas para mejorar la calidad de vida del vecino, que tengamos las pequeñas plantas de homos inversa en los pueblos para que de alguna manera el agua que vamos a consumir sea de calidad. Pero también discutiendo junto a Vicky Tejeda a partir del 10 de diciembre de este año los proyectos trascendentes de la vida de los santafesinos. No es posible que el Senado siga parando la discusión de una ley de educación de nuestra provincia, inexistente. Fue aprobada por el consenso mayoritario de todas las fuerzas políticas, pero el Senado de la provincia se da el tupé, se da el tiempo para no tratar este proyecto de ley. Lo mismo ocurre con la ley de salud. Tenemos todavía en funcionamiento una ley zanco del año 67, perimida en el tiempo. Ahora, de alguna manera necesitamos que el Estado sea a cargo de estos servicios esenciales que tienen que ver con el derecho de la ciudadanía, acceder a una salud y a una educación de calidad. Porque entendemos que allí está parte, parte de la tarea que tiene el Estado para desarrollar e incluir a la gran mayoría de los vecinos y vecinas de cada pueblo y cada ciudad. Pero también está la necesidad de aprobar la ley de paridad de género. Tenemos la necesidad de los santafesinos de discutir un proyecto de reforma de la Constitución que contemple tantos temas de la vida de los santafesinos, pero también está la creación de esta herramienta financiera que Vicky nos ha tratado permanentemente y lo viene planteando en forma conjunta con Antonio Bonfatti y con Miguel Litschi, en términos de, primero, crear este fideicomiso para atender lo más rápido posible al sector económico, productivo y comercial de la provincia. Pero en poco tiempo, también la construcción de esta herramienta que sea un banco público, un banco que acompañe al sector productivo, que de alguna manera le dé oportunidades a quienes quieren trabajar y producir en nuestra provincia. Por eso creo que tenemos un enorme desafío por delante y de alguna manera, junto a Vicky Tejeda, junto a Antonio Bonfatti y junto a Miguel Litschi, y toda esa lista formidable de diputados provinciales que va a tener el Frente Progresista, discutir temas que le sirven a los santafesinos. Por ende, creemos que es un lindo desafío que tenemos por delante de aquí al 16 de junio, vamos a tener mucho por recorrer y seguir conversando con los vecinos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo sigue el itinerario, digamos? Bueno, tenemos que... Creo que seguimos... Vamos a correr una industria. También vamos a hacer un hospital hospital. Bueno, y además seguimos recorriendo distintas localidades. Tenemos que estar en Rosario, tenemos que estar en Díaz, departamento de San Jerónimo. Mañana tenemos recorrida también por el sur de nuestra provincia, miércoles por el norte, mucho, muchísimo. Pero, Cristian, yo quería dos segundos tomarme el tiempo para agradecer el compromiso que ha asumido tanto Fabián, Fernando y Verónica, de ser los candidatos del Frente Progresista, de llevar nuestra voz, pero a la vez ellos que nos reclamen a cada uno de los que asumimos otros compromisos, las necesidades de los vecinos de cada una de sus localidades. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias a todos.